Vamos a tratar de organizar acá, no sé por dónde empezar, honestamente. Bueno, bien, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina Guerra y hoy vamos a tratar de organizar acá. La verdad es que tengo mucho desorden en mi área de belleza. Hace días que no me maquillo, he estado organizando y bueno, ya les mostré que tengo una construcción afuera y todo se llena de polvo. Entonces en mi afán de organizar un poco y de esconder más cositas para que note todo al alcance lleno de polvo todo el tiempo, decidí que iba a organizar acá una parte de mis accesorios, que esa es una pregunta que a mí me hacen, ¿dónde guardo mis accesorios? Antes yo tenía un espejo grandote que se abría y en la parte de atrás estaban los accesorios, pero era un mueble que me ocupaba espacio. En la parte de abajo el espacio me quedaba como en un espacio muerto, digamos así, porque no podía organizar más nada ahí y decidí colocarlo ahora en cajoneritas. También salí de muchos accesorios, eso no se lo muestro en este video porque lo regalé pues antes, sino que voy a organizar ahorita en estos cajones, acá en mi área de belleza, pues para no tenerlo regado por otros lados. He probado infinidad de cosas para guardarlos, las diademas y los cinturones están en otra parte. Eso se lo mostraré después. Y bueno, vamos a mirar acá, voy a utilizar estos cajones que ya tengo, donde tengo accesorios para el cabello, moñitas, ganchitos y cosas que utilizamos mis hijas y yo. Y voy a utilizar este cajoncito que compré como en 8 dólares en una tiendita de estas de baratillo. Me pareció perfecto para colocar las moñitas y lo voy a sacar del cuarto para que esté a un alcance de ellas también. Las voy a colocar en un baño común que hay, cerca de un baño común, para que ellas lo usen y lo use yo. La verdad es que ahí es donde ellas se peinan, en ese baño. Los colocaré ahí, cuando ya las necesite, pues sacaré de ahí también. De resto, voy a colocar acá lo que son mis accesorios. Acá tengo unas cositas que compré en internet, algunas fueron en Shein, otras fueron en Timo. Les voy a dejar el enlace a todo esto, nada de esto es patrocinado, lo compré con mi propio dinero, sino que simplemente quise compartir con ustedes. Así que aquí les dejo el videíto para que vayan viendo qué cositas compré y en qué las voy a utilizar. Acá coloqué ganchitos y esas cosas y las moñitas estas. Siempre tengo colocado como en la mitad lo que más se usa. Entonces aquí en la segunda sí coloqué las moñitas normales, que ya podrían usar como de diario. Y aquí arriba coloqué unas moñitas que no usarían como mucho y unos ganchos. Después miro si le coloco más cosas, pero hasta ahora es todo así. De hecho voy a colocar esto acá también. Y las diademas ya dije que las guardé en otro lugar. Entonces esto va a quedar así para las niñas. Ahora me quedan dos cajones. Este no tiene muchas cosas, este no tiene casi nada. Voy a mostrar las cositas que compré. Se coloca este gancho y se colocan cosas en el clóset. Así que vamos a ver para qué lo utilizo en el clóset. Lentes caben perfecto acá. Pero ya tengo un espacio para los lentes, así que no creo que lo voy a utilizar para eso. Otra cosa que encontré fue esta cajita. Me parecen perfectas para guardar aretes, aretitos o anillos. ¿Sí ven? Ahí caben perfecto. Digamos que yo voy a guardar este par de aretitos ahí y los tengo como más solitos, más individuales. No están en el polvo, en la arena, no se me van a oxidar. A mí me parece súper bonito. Me compré estas bandejitas. Todo esto lo voy a tratar de buscar el enlace a estas cosas. Así como de gamusa, de terciopelo. Y miren, viene esta grande. Todo esto lo voy a utilizar para acá. Y se los voy a mostrar al final cuando ya termine porque si voy a hacer esto en cámara me voy a demorar muchísimo tiempo. Acá podrían ir anillos, así, pendienticos, aretes. ¿Sí? Podían colocar lo que quieran. Entonces, eso también lo voy a organizar fuera de cámara y luego les muestro cómo me quedó. Este fue un paquete de cuatro cositas. Tenía esta bandeja grande que es como para colocar relojes y cosas grandes. Acá tiene compartimentos pequeñitos. Acá tiene unos medianitos que, bueno, hay que organizar porque están torciditos. Que son como para, qué sé yo, relojes o cadenas o algo así. Y esta que se soltó también porque esto viene así para que uno pueda moverlo donde quiera. Y es para anillos y pues para cosas más pequeñas acá. Luego, esta cajita que me pareció súper bonita para colocar este tipo de pulseras. Miren, por ejemplo, yo tengo este tipo de pulseras que nunca se van a guardar. Este me pareció que se guarda muy bien. Por eso tengo esa pulsera ahí. No fue que vino, sino que yo se la puse. Y miren, se guarda fuera del polvo. Se puede acomodar en la misma cajita. O en mi caso creo que las voy a acomodar así. Así, en los cajones. Y miren, trae muchas cajitas. 32 cajitas de estas. Y el precio estaba súper bueno. Compré estas cositas. Y les hice una cosita doble cara. Como alguna gente. Y esto se coloca aquí. Y se pega para colocar las moñitas así. En el baño o donde quieran colocarla. Miren. Esto también me pareció súper bonito. Se puede colocar acá. Se puede colocar así. Se deja así. Y yo de estas compré dos. Acá en esta caja, súper protegida. Y viene con papelito de este. Compré una cajonerita. Una buena alternativa para guardar joyería. Viene con estos compartimentos que me parecen lindos. Había también en blanco. En transparente. Y había en gris. Pero yo compré rosada porque estaba más económica. Honestamente. Entonces vamos a ver qué guardamos acá también. Me puede servir para esto. Como ya compré bastantes opciones. Porque no quiero quedarme corta. También puede utilizarla en mi pequeña área de costura. Para colocar cosas pequeñas. Pero bueno. Eso le quería mostrar. Está todo súper bonito. La verdad. También me fue salir comprando estas bolsitas. Que son también para guardar joyería. Son unas bolsitas con cierre hermético. De este Zip Lock. Y son duritas, duritas, duritas. Estas sí duran bastante. Entonces para las personas que de pronto venden joyas. O venden cositas. Queda súper bien. Para un regalito. Perfecto. Eso también lo conseguí allí. No me lo enviaron ellos. Yo lo pagué con mi dinero. Pero me pareció interesante mostrarles a ustedes. Ya que estoy organizando esta área. Que les confieso que esta es mi área problemática. Porque hay muchas cosas pequeñitas. Porque entra mucho polvo al lado de la ventana. Entonces pues siempre como que estoy arreglando esta área. También me compré este paquete de aretas. Que son bastante. Y pues obviamente esto no va a durar mucho. Esto es fantasía. Pero me parece bonito como para pequeños detallitos. De pronto para recuerdos de un cumpleaños. Para una piñata. Para algo con las amigas. A veces hacemos piñatas para grandes. Entonces esto podría ser incluido. Muy bonito. Y ahora le quiero dar una opción. Para las personas que de pronto no quieran. Que quieran reutilizar. Esto es una caja de chocolates. De la marca F. No voy a decir la marca. Pero. Es una cajita que me parece súper perfecta. También para guardar joyerías. Porque yo antes. Y les he dicho. Una de mis hijas utiliza es una de estas. Ahorita es que se la voy a cambiar. Pero miren. Es una cajita. Que si ya te regalaron los chocolates. Y no quieres botarlo. Porque de pronto la persona que te lo digo es muy especial. Y quieres guardarlo. Miren que se ve súper bonito. Las joyerías aquí guardadas. Los accesorios. Está perfecto. Ya viene listo. Y bueno. Lo único que tienes que hacer es quitarle la etiqueta. Que por lo que siento. Ahora está mucho más fácil de quitar que antes. Porque antes venía pintada y ahora viene pegada. Que no se le quitó porque está muy duro. No hay problema. Yo le terminé de quitar las etiquetas con esto. Que se llama Google. Y es un removedor de etiquetas. De hecho. No me acuerdo si fue en Timo o en Shein. Pero también compré unas que vienen como. Como en paquetellitas individuales. Y también me salió muy bueno. Estos fueron los removedores de etiquetas que compré. Dice Glue Removal Wipes. So. Parecen como los que venían cuando el COVID. Que venían unas bolsitas y uno se quitaba. Así mismo es. No lo voy a abrir porque ahorita no lo voy a utilizar. Porque ya que retiré las etiquetas que necesitaba. De pronto más adelante les muestro. Pero normal. Aquí hay dos. Se abre y se quita el pegante. Con eso quito esto. Con eso quito lo de las velas. Porque cuando yo guardo mis. Miren. Por ejemplo esto de Shein. Que me mandaron. Que esto es una pelotita con brillito. Que antes les mostré. Y yo la tengo guardada aquí. Para que no se me empolve. Y con eso que terminé de quitar las etiquetas de acá. Bueno. Al fin terminé con esta parte todavía. Esto no. Eso verán en otro video. Pero aquí terminé. Entonces. Miren lo que coloqué. Coloqué las cositas de bollería. Sí. Esta es una. Esto es viejísimo. Esto es más viejo que mis hijas. Estas bandejitas. Miren como las coloqué. Allá atrás hay cosas que no uso mucho. Son unas cosas para abrir huequitos. Y esa es una bolsera que quiero usar. Pero miren. Aquí coloqué anillos. Cadenitas y cosas así. Y acá. En esta otra bandejita. Coloqué también pues. Aretas. Más anillos. Más cositas que utilizo. Y aquí esto ya yo lo tenía. Esto también lo había comprado. En una de estas páginas mencionadas. Si encuentro un enlace. Algo parecido. Se los dejo también. Y aquí pues coloqué aréticos. Topitos. Que es lo que yo más uso. Y en esta parte coloqué. Unos aretes ahí. Que compré hace tiempo. Unas cadenitas. O mazaretes. Anillos. Bueno. Cositas así como. Como. Que se usan un poco menos. O. Bueno. La idea mía es. Guardar todo del polvo. Acá hay unos anillos. Que. No he usado todavía. Pero los voy a tener aquí guardados. Y acá. Hay una. Cadenita de mi hija. Que se la tengo aquí aparte. Para que ella. Pues la necesite. No. No se la dejo a ella. Porque ella. De verdad. A veces la pequeña. Desorganiza mucho. Acá en el segundo cajón. Miren. Acá atrás me quedaron. Y las. Los accesorios grandes. Que poco uso. Entonces. Pues están atrás. Porque no. No están como que tan a la mano. Acá están las otras bandejitas. Del set que compré. Si ven aquí puse pulseras. Cosas así como de perlitas. Y aquí abajo coloqué un set. Que lo compré hace tiempo. Porque me recuerdo. Uno que me regaló mi mamá hace tiempo. Que se me perdió. Y. Me quedó así. Ahí le puse bolsitas de sílica. Para evitar el moho. Acá. Pues hay una pulsera. Y miren acá todo. Como me quedaron estas cositas. Acá coloqué. Pues cosas que no uso tan a menudo. Y son accesorios más grandes. Lo que hice fue colocarle un pedacito. De fieltro. Y miren. Acá hay aretes grandes. Acá hay más aretes grandes. Todos son como aretes grandes. Collares y esos. Aretes nuevos. Y me parece que está súper bien. Porque. Los tengo separaditos. No se me van a oxidar. Miren. A esto me falta colocar el pedacito de fieltro. Ahorita se lo pongo. Y todo. Traté de colocarlo. Bien organizadito. No quise colocar como más apretado acá. Porque lo que quiero es verlas. Ver las cosas y poderlas usar. Ahora en esta otra coloqué. Las lentes de sol. Y coloqué mi reloj. Y aquí coloqué esto. Porque no sabía dónde colocarlo. Y había ese espacio. Que es la cinta esta. De silicona. Que es para las cicatrices. Y una tijerita que tengo ahí guardada. Pues ahí está todo. Y acá. Coloqué como más cositas extra. Estos son unos accesorios grandes. Que son más que todos para Halloween. ¿Se ven? Son como egipcios. Y cosas así. Muy muy grandes. Que es muy raro que los use. Por eso los coloqué en la parte de atrás. También coloqué las cajitas extra. Que me quedaron acá. Me quedó algo. Pero algo que no sé que voy a utilizar. Pero bueno. Guardé las cajitas. Estas las saqué del. Ahí tengo donde venía. Se lo voy a utilizar para otra cosa. Para guardar lápices. Otra cosa de manualidades. Esta al fin no la utilicé. Pero la voy a guardar. Ahí tienen unos aretitos. Y bueno. La voy a ir utilizando. Si voy comprando otras cositas. O de pronto coloco estos aretes. En estas cajitas. Estas tampoco las coloqué todavía. Porque no sé exactamente dónde las voy a colocar. Y estas bolsitas tampoco las utilicé. Entonces las guardé ahí. Y acá. Las pocas muñitas que me quedé. Pero porque. Son cosas que no quiero que mis hijas vayan con ellas. Que es lo que. Esto que me regaló mi hija. Esto que me hizo mi mamá. Bueno. Unas cosas que ya les mostré antes. Estos son aretes que mi mamá les ha regalado a las niñas. Cuando vamos a Colombia. Estos también se los guardo. Porque todavía no los están utilizando. Entonces bueno. Ahí. Y me quedó una cajonera vacía. Que yo espero. Que con este reguero que tengo por todo este lado. Pues vaya a utilizarla en algo más. Lo que tengo ahora es que cambiar esto. Y bueno. Voy a colocar el nombre de lo que queda. Y bueno. Ahí sigo organizando. No pueden perderse los siguientes videos. No pueden perderse los siguientes videos. No pueden perderse los siguientes videos. Gracias.